Sobrevivientes de este presente Criando caminos, varios destinos Necesidad de lo real Necesidad de lo real Y en lo profundo Cambias el rumbo Confiarás el presente Dejando paso a lo real Y así Y así Y así Lo fuimos observando Lo fuimos midiendo Cada segundo del tiempo Esperando Lo fuimos midiendo Cada segundo del tiempo Lo fuimos midiendo Lo fuimos midiendo Lo fuimos midiendo Lo fuimos midiendo Lo fuimos midiendo